Música 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 Vamos a ver a ver Si Si se mueve un poquito Si, la de 60 se mueve Algunos necesitan Llego Lo tiro ya o? No No creo que haya nadie a él que es para acá Si no O para donde esta el Llego Vamos a suspender Sube camiones Música Ataque aero Música 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 Tienen gente acá Música Música ¡Bueh! Regresamos a la base para reabastecernos Hay que retroceder, ¿eh? Si, 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 me malvecí Uy, no, lo que está la brúen, boludo Plotea ese ¿El de izquierda está batido? El de la derecha No los veo, güey ¡Vamos! ¡Vamos! ¿El otro yo ahí? ¿Sabes que yo tampoco lo veo, güey? Estoy re perdido, güey Allá hay uno Hay uno ahí Hay uno en verde, ¿eh? Por ahí, abatido Se va... Baja confirmado ¿No teníamos un UAB más? No, yo tiré uno Esto creo que está ahí, ¿eh? Esa es la dirección Nos murieron todos No, no murieron No, faltan dos Tres faltan, creo No, 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 no Me tocaron con un DRAM Ok Voy un poco para atrás En el camión En el camión, en el camión Acá hay que pasar uno por ahí ¡Maja! ¡Dios! 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 A ver, se ve una chota, boludo En el camión hay uno, en el camión hay... Hay uno en el camión, al terreno Tengo uno habilitado Está, está crackeado Guarda el camión que explota Morió Quedaron armas Va bastante bien la brúen, boludo Me estás tentando, loco Pero vos vieras ¿Con la mira por tres? No, la holográfica con punto azul Ahora hay mis cosas De morillo Vamos a irte para acá, creo Tienen cosas Hay que patear, estamos lejos No, se cae en la caja Es un paquete de ayuda ¿Se que? Se fue abajo Otra vez, boludo ¿Estás seguro? Capaz que porque nosotros estamos medio Sí, no, se cayó hasta abajo Mira como se mueve Ya nos pasó una vez A mí me pasó como veinte, boludo Juegazo Siempre cuando se sierra en la parte ahí o acá Cómo me cuesta ver gente dentro de los árboles, bro Honestamente no me enteré de nada yo Sí, a mí también Sí, a mí también Sinceramente no, ni me enteré de nada Lo vi a uno solo que estaba de blanco, el estúpido y... Yo vi al del camión Gente ahí Y es mal que les pingué a ustedes que les venía Nada más, no vi más nada Hay que ir a Verde si es posible Ahí también hay gente pero prefiero pelear ahí Acá estaban los otros Voy por la izquierda, eh Está en la caja, hay un supply ahí creo ¿Cómo están de utilidad? Yo estoy... ¿Revivieron? ¿Revivieron? ¿Revivieron acá al lado? Soldado enemigo acercándose Subió ¡No! ¡Arriba, arriba! Qué mal typing, boludo, por favor ¿Qué hacen estos pibes? Yo me... Fantasmeé Ahí dije la Cooper atrás El Swift, ¿dónde está? Te agarré la MP40, eh ¿Quedó un Swift o no? Eh, no, le saqué la MP Ah, ok Acá yo en el SACU pero yo ya tengo Bueno Tienes que disparando a tra... De la izquierda. De la izquierda, arriba. Si, lo vi, lo vi. No tengo placa ya. ¿Dónde está el ejército? Me abro, eh. Toma, me tiro acá tres y me voy a la chota. Da un violeta. ¿Dónde está? Sí, yo ciego. Verde. Seguro que era aquí un pantero, yo vi dos. Acá hay uno atrás. Va, batía acá. Tengo gente atrás, cuidado, eh. Tengo gente. Tengo gente. ¿De dónde lo batearon? Yo lo maté. Voy a lootearlo a esto. Ojo a las casitas, eh. Sí. ¿Qué está avanzando? Tengo el luce. Eh, loote. Tendría para ir a buscar eso. Tiene una brendora de diamante, boludo. Qué mentira. Mira térmica. Tengo mira térmica. A ver si veo. Tengo una arma. Tiene que comprar una vez Vamos para allá De paso ganamos altura De paso ganamos altura Ya lutea las balas este chabón Tiene un shift ahí Uh, esa montañucha está piola A ver Ah, es la del túnel Si, la ganamos Ojo que hay una piedra ahí Donde se pueden caer atrás y no salir Está entre la boca del túnel Y las piedras Oh mira, térmico va a tratar de marcarlo Hay que matarlo Cabe ese térmico Ahí hay una Dos Me ha quedado Ahí hay otro Marcaron con él Me patearon Tenemos ataque, ¿no? No sé La piedra Están todos ahí, ¿no? Acá en el caso de compra hay uno Tiro el... Tiro un ataque, ¿no? Uy, sí Sí El auto delante El auto delante No, de arriba, de arriba va a matar No, de arriba, de arriba va a matar En marcha ¿Estás al cubierto? Oh, oh, oh UAB Dale, tira el... UAB aliado arriba Ahí está, mira Zona de mierda, boludo Esto les queda del contrato ese Porque a mí no me aparece No queda nada 22 segundos No, no llego 5 segundos Pronto Vista a Shiba Están subiendo, ¿eh? Ahí Pronto Ahí nos montamos No, guach Pobre, te para abajo Buah, para un poco Concha de tu madre Estaría girando, ¿verdad? Que zona de mierda, por favor ¿Sabes lo que va a hacer subir? ¿Ven algo ustedes? Ojo, ojo que tenías uno cerca, Blinke, ¿eh? Sí, sí, pensé que ellos estaban adelante Cerquita del auto Cerquita del auto Lo de la montaña no los veo piquear Pero... Por acá tiene que haber gente también Che, me quedan dos chapas nomás, ¿eh? Prank Quedense ahí un segundo Ahí arriba Sniper, Sniper arriba Lo de la verdad Está abatido Ahí Hay otro a tu izquierda De naranja a la izquierda Y ese más ¡Aaah! Dios, le agarré dos tiros ¿Puedes venir para acá? Sí Hay gente más arriba de ellos también, ¿eh? Y hay gente por allá Ya fue, te levanto ahí Ya fue, te levanto ahí Corralo, corralo, corralo Vos cubriste Eh... Voy a tratar de ganar eso, ¿eh? Tengo más chapas yo, ¿eh? Ya fue No es probable que me maten, pero... No, dale, vamos No estamos tan mal acá Ahí... Pasó uno por ahí Acá, acá hay chapas, ¿eh? Sí, sí, acá hay chapas Acá hay mochila ahí Tenemos gente a la izquierda de la caja Y arriba Y... Le disparan a ustedes, ¿o? Quédense ahí Que se maten entre ellos Quedan... Siete, tres equipos Están ahí De esos le disparan a los de izquierda, seguro Estamos medio como... No hay un sniper acá, ¿no? Por eso que no me va a servir más reflexión Lo viste, lo viste en la palmera Ahí Tiro, tiro No, dale, ¿y ese? ¿De dónde? De ahí puedo arrastrar para atrás De allá Movimiento enemigo A ver, me arrastro un poquito Está acá abajo Está acá abajo Está ahí, está ahí en mi marga No, de arriba Nada, viate Los puedes curar, los puedes curar Vos cubrí chamu, te lo cubre el link Me quedan mucho, ahí quedan dos equipos y cuatro personas Está acá al otro Eh, ¿qué? ¿Está ahí? Sí, sí Yo te levanto, eh, espera Lo que pasa es que metían los de arriba también, ¿no? No, metían los de arriba también, bueno Son todos contra nosotros, boludo Sí, sí, están todos contra nosotros Ahí están, disparan Ahí están, disparan Está ahí justo en el rombo el que quede Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Abatido Bueno, bueno, bueno Ocupate a los otros, murió, murió Quedan dos, eh Quedan dos ¿Los vi? No No, así Toma ¿Dónde están? De por acá A nuestra derecha, me parece Por... Por... Por acá Por ahí, sí Por ahí Sí, 26 metros a mi derecha Ahí lo pingueé a uno ¿Y el otro dónde está, boludo? Arriba un sniper Yo me encargo del sniper Listo, abatido Abatido, aprovechan Quedale, acá Quedó El sniper tiene self Ah, no podía subir, boludo Qué piedra de mierda Muy bueno Nunca debía haber hablado de eso Hay uno con los pies saltando, boludo, de pedo, el que estaba a la izquierda, el que estaba en la piedra Si, se brincó justo Un momentito pegamos un salto y ¡pum! ¡Pum! ¿Ves? Si Te quería matar cuando pasó eso Todos tocados El otro día, ayer ¡Pum! 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 Gracias por ver el video.